Y recién y convenciendo en casa la invitación de Cácero de Cácero de Cácero de Cácero de Cácero. Sorpresa por el rey de Cácero de López Obrador. La voz y de la alma cansó mucho de estos chicos y de la vida un indigente de los tiempos. Recién a Cácero Oliva. Luis Bajoni. Nolis Castro. Fabián Cuadri. Adiós Sánchez. Mario Cora. Antonio Costuño. Joel Rodríguez. Ezequiel Ríos. Gabriel García. María Alessandra Cavares. Iván Checo. Víctor Montero. Daniel Sánchez. José Antonio. Aarón Ávila. Samuel Fernández. Y varios... Aarón Ávila. Y varios... Aarón Ávila. Ezequiel Ríos. Aarón Ávila. En el segundo... Ezequiel Ríos. Aarón Ávila. Por favor, ahora probaría todo el mundo silencio por lo especial de la presentación de este tipo. Ahora entenderán el motivo. Vamos a caer en directo con una persona que está sientada y que es una persona de nuestra familia y algo en el que tengo de todo el fin. Así que por favor, probaría el máximo de silencio. Al igual que el equipo anterior, sus jugadores son presidentes de los alivines de la anterior campaña. Su objetivo es continuar la formación para los equipos preferentes a su ronco en su servicio. Es una persona que nosa, alegre, responsable y humilde de su trabajo. Hombre de confianza del mundo. Que hoy no puede estar presente físicamente aquí porque el pasado lunes, desarrollando su trabajo, tuvo un accidente muy grave. Y ha tenido que ser intervenido en el hospital de Cali. Desde aquí, todos esperamos su pronta recuperación. Porque su equipo y la familia de la ocupación de Portima Carabilla lo necesitan. Estoy refiriendo a Carlos Campón Felipe. Carlos, la hermana de la ciudad de mi amor. Lidia Campón Felipe. Francisco, la hermana de la ciudad de mi amor. Carlos, la hermana de la ciudad de mi amor. Gracias. Gracias. Juan Martínez Bonito, Juan Espinoza, Dani Moreno, Julio Esteban, Carlos, Alejandro Cérez, Frank Núñez, Raúl Ángel, Julio Álvarez, Júñez 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 Álvarez ¡Gracias! 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 También Solmari, también López, José Luis Lanzino Santiago, el delegado Francisco Fernández Salón. López, José Luis Lanzino Santiago, el delegado Francisco Fernández Salón. López, José Luis Lanzino Santiago, el delegado Francisco Fernández Salón. López, José Luis Lanzino Santiago, el delegado Francisco Fernández Salón Santiago, el delegado Francisco Fernández Salón. López, José Luis Lanzino Santiago, el delegado Francisco Fernández Salón González Salón. Lesslie Arison, delegado José Diego López Herrera. Desde Cachecar, un mejor candidato a la doctora de la economía del presidente. Sabemos que aquí es el tema religioso y se torna laidad y el trabajo de la familia de la familia. Porque como empezamos, es un hito, se van a sentir a Lesslie y a su modista. Por eso les agradezco a la presidencia que nos quedamos con la casa de los hijos de los lindos, por esta manera de empujar a los hijos. Antonio Benítez. Antonio Benítez. Benjamín, segunda provincia. Con niños del primer año, el único que la provincia tiene que seguir aprendiendo y desarrollando esta primera etapa del fútbol más. Convinciando y tomándolo muy fuerte. Convinciando y tomándolo muy fuerte en la iglesia y se le ponen a la iglesia. Estas son Jules Rebondo. Eján Sánchez. Iván Sánchez. Manuel Rodríguez. Alejandro Moreno. José Manuel. Iván Sánchez. Alejandro Moreno. Toler. José Llega. Juan José Esposito. Luis José Zúñiga. Iguain. Y José Antonio Moreno. Llegamos, el señor Medellín, el señor Medellín, el señor Medellín, el señor Medellín. Gracias. 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 Gracias.